Pues, primero pues felicitarles por la investigación, porque esto ayuda mucho a que la gente no sea extorsionada, ya podemos decir que los denominados montadeudas, así es, son parte del crimen organizado y que no hay que dejarse sorprender, no a los montadeudas desde aquí y tener mucho cuidado, porque es como las cajas de ahorro de antes, que se instalaban en los pueblos y para obtener clientelas empezaban a pagar tasas altas de intereses. La gente, pues, por beneficiarse, confiaban, depositaban ahí sus ahorros y de repente desaparecían, muchos fraudes de ese tipo. Entonces, no caer en esas trampas y vamos nosotros a investigar. Le voy a pedir a Ricardo Mejía que haga una investigación y que hable con ustedes.